Tenemos a un invitado muy especial, ha llegado hasta el set de Buenos Días Regiones, el doctor Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa de Colombia y ahora candidato a la presidencia de la República de nuestro país. Bienvenido, doctor. Mucho gusto, encantado. Buenos días. Muy buenos días. Muy encantado. Nosotros estamos acá a la expectativa porque queremos conocer, doctor, básicamente cuáles son las bases de esa propuesta que usted trae hoy para todos los colombianos. Pues muchas gracias. Primero, un placer estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Llevamos recorriendo toda la patria y hoy aquí en Santander, la tierra de mis ancestros. Mis abuelos, el uno no vive, es de Barichara, mi abuelita es de San Andrés, mis tatarabuelos son de la provincia de Vélez y contento de estar aquí. El tema nuestro es que el país está descuadernado en todo sentido, en la seguridad, en la economía, en la salud, en la corrupción, en la justicia. El país necesita orden. Y ese es nuestro primer mensaje. Nosotros queremos decirle al país, vamos a darle orden al país, vamos a darle liderazgo, vamos a darle línea en cada uno de estos temas, pero con un foco muy grande en el tema de oportunidades. Hoy hay un problema grande en seguridad. Necesitamos seguridad sin impunidad, necesitamos fortalecer la economía, que haya inversión y se genere empleo, que haya una salud digna, que haya educación para el trabajo, para la tecnología, en el marco de valores. Lucha sin cuartel contra la corrupción y un trabajo muy fuerte en el tema de madres, cabezas de familia, que necesitan un mejor rol para que tengan mejores ingresos y con ello un impacto en toda la sociedad. ¿Trabajó usted de la mano del presidente Juan Manuel Santos, primero cuando él fue ministro de Defensa y luego cuando usted fue ministro de Defensa? ¿Usted conoce desde el interior en qué falencias está incurriendo el gobierno nacional y qué cosas se pueden mejorar? Yo creo que hay muchos retos y hay que asegurarnos que somos efectivos en esos retos. Mire, ¿hoy qué está pasando? Tiene más derechos un delincuente que una víctima. El que se roba un celular no le pasa nada, el que amenaza a alguien con un cuchillo y un arma no le pasa nada, el que terminó cometiendo unos delitos graves, atroces, de lesa humanidad, tampoco le pasa nada y además les dan curules. Y por el otro lado, pues vimos este tema que quien tenga cómo sobornar una corte tampoco le pasa nada a pesar de sus delitos. El país necesita orden, la gente necesita tener la tranquilidad de que hay un gobierno que hace que pasen las cosas, que le da orden al país, que le da certeza y que trabaja duro y con disciplina, con ejemplo, al lado de los problemas. Bueno, ¿hacer campaña en medio de un país completamente polarizado es complicado o puede ser una ventaja a la hora de iniciar un proyecto para el país? Pues sí creo que el tema de los partidos políticos está en un gran desgaste hoy en día. Yo no estoy en contra de los partidos políticos ni soy apolítico, pero pareciera que la gente no se siente representada por los partidos políticos porque está esa polarización, porque cada quien va por su lado, defiende su propio interés. Por eso nosotros nos fuimos por este esfuerzo de firmas que se llama Ante Todo Colombia. Colombia por encima de cualquier interés, Colombia por encima de cualquier grupo, de cualquier partido. Y por lo mismo es que queremos crear esa nueva mayoría, que es una mayoría que está en la calle, la de los colombianos que no tienen un partido, y nos dediquemos a hablar de los problemas de la gente, de su seguridad, de su bolsillo, de su empleo, de su educación, de la salud, que es tan delicado, de realmente meter bandidos corruptos a la cárcel, como lo hemos empezado a tener por la relación que tenemos cercana también con Estados Unidos. Y, ya lo dije, entendiendo las realidades sociales y el rol que tiene la mujer hoy, esas madres, cabezas de familia, que necesitan tener hoy mejores ingresos para tener un impacto económico y social con sus hijos. Alcanzó usted a mencionar ahorita un tema de las curules para aquellos quienes en su momento le hicieron mucho daño al país. ¿Cómo le va con el tema del posconflicto, proceso de paz con las FARC y el proceso que se adelanta con el ELN? Mire, lo que uno empieza a ver es que hay una enorme confusión. Las mismas Fuerzas Armadas tienen un papel, pero al mismo tiempo pueden actuar frente a unas amenazas, frente a otras no, pero en cambio el narcotráfico se disparó, el microtráfico se tomó las calles de Colombia y preocupa ver cómo la teoría del cese al fuego bilateral con el ELN es una fórmula donde esta gente puede seguir delinquiendo y no pasa nada. Y esta mañana me entero de algo adicional en los titulares de los medios, que entonces si una banda criminal se entrega, entonces que se puede quedar con el 5% de sus recursos. Para el televidente que nos está viendo, es decir, si una organización criminal tiene 100 millones de dólares, estos tipos van a poder embolsillar 5 millones de dólares como si nada. Perdóneme, pero eso no es prudente en la situación en que estamos en este momento. La gente necesita ver que todo el mundo tiene los mismos derechos y sobre todo que aquellos que han violado la ley, que aquellos que han atentado contra otros colombianos, que están en actividad delincuencial, pues tienen consecuencias por sus actos. El colombiano en la calle hoy le toca muy duro en materia económica. El colombiano que tiene hoy que llevar dinero para su familia le está tocando muy duro. Hay tributos, hay obligaciones. La calidad de los servicios sociales y públicos no es la mejor. Entonces tenemos que enfocarnos más bien en ese colombiano y no en darle tanto beneficio a tantos sinvergüenza. Bueno, sabemos de sus buenas relaciones exteriores, lo veíamos en la embajada, pero ¿cuál va a ser el manejo que se le va a dar primero a la relación con Maduro y también con la relación en los Estados Unidos con el mandatario Trump? Pues mire, la relación con Estados Unidos le es conveniente a Colombia y sí es cierto, por la relación que tuve con el equipo del presidente Obama, con el equipo del presidente Trump, tenemos que seguirla desarrollando. ¿En qué lógica? Lógica comercial. Nosotros necesitamos vender tanto como podamos y hay que hacer gestiones. Yo logré en su momento, por ejemplo, que nos compraran el aguacate. En una reunión así como la que estamos, me senté, hablé con un par de personas y se logró. Y eso va a tener un impacto aquí en campesinos, en empresarios del campo, que es vital. Lo otro, necesitamos inversión. Colombia tiene que ser un paraíso para la inversión. Aquí tienen que venir grandes empresas, crear empleo, entrenar a nuestra gente. Al lado de eso, crear nuevas empresas de colombianos que de una u otra manera nos permitan tener transferencia de tecnología y seguir progresando. Y en materia política y de seguridad, nosotros logramos, esto fue un logro importante en el tiempo de la embajada, se acabó el plan Colombia, logramos crear un segundo plan Colombia, pero venía bajando el presupuesto desde el año 2017. En el 2017 volvió a subir después de mucho esfuerzo. Ahora tenemos que asegurarnos que eso lo mantenemos. ¿Para qué? Para llevar desarrollo a las áreas más lejanas del país y al mismo tiempo tener la capacidad para luchar contra la corrupción, contra el terrorismo, si se da, contra el narcotráfico, contra las formas criminales para bien del país. Bien, son las palabras entonces del exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, ahora candidato a la presidencia y aspirante a ocupar la Casa de Nariño. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y por haber visitado el set de Buenos Días. Encantado, John, de haber estado aquí. De verdad, un placer haber compartido con ustedes y gracias por sus preguntas. Gracias por dejarme hablar aquí en este departamento de Santander, en toda la zona del oriente. Yo, como les cuento, tengo ancestro y sangre de García Rovira, de la provincia de Guanetá, de la provincia de Vélez, incluso también allá en Pamplona, donde nació mi mamá. Así que esta es una zona que me es natural. Aquí me siento en la casa comiendo tamal, comiendo cabrito, comiendo papitorio. Ah, bueno, perfecto.